Fer Olvera de Maná, devastado por lo que le hicieron. Durante la última entrega del Grammy Latino, Fernando Olvera, vocalista del grupo Maná sorprendió a todos los asistentes al lucir muy cambiado del rostro, pues desde que entró a la alfombra roja hasta que se fue del evento, solo lo pudieron reconocer gracias a que iba acompañado de los demás integrantes de la banda. Como si se hubiese lijado la cara, con un color rojizo endemoniado, además de unas cejas muy delgadas, y cachetes rebosados de silicón, Fer Olvera fue uno de los famosos más recurridos por los paparazzi, no tanto por su trayectoria musical, sino para ganar la foto de la noche, donde se demostraría su cambio radical. Como era de esperarse, las redes sociales pronto hicieron notar que Fer Olvera lucía muy transformado, a lo que los cibernautas le preguntaron si pensaba demandar al cirujano que lo dejó de esa manera. Conmovido por los comentarios hirientes, se sabe que Fer Olvera responsabilizó a su círculo de amistades por impulsarlo a buscar métodos poco convencionales para verse rejuvenecido, donde incluso a algunos de ellos, ya les dejó de hablar. La versión de que Fer Olvera fue presionado por sus amistades para recurrir a los cirujanos, la confirmó su propia ex esposa Mónica Noguera, quien aseguró en su programa de televisión que el cantante es constantemente molestado por sus cuates por lo acabado que se ve, por lo que ha tenido que recurrir a los arreglos estéticos para callarles la boca. Pero lejos de lograr ese cometido, sus amistades en verdad se han quedado en silencio, no porque Fer luzca mejor, sino por la andanada de burlas y críticas que ha recibido el vocalista de la banda, por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes le reprochan y recuerdan a diario lo mal que quedó. Desesperado por revertir los efectos de sus últimas intervenciones, se sabe que Fer Olvera ya está buscando a reconocidos médicos en Estados Unidos y Europa para que le corrijan las facciones, sin embargo, eso será muy difícil de lograr, pues los daños permanentes que se ha generado durante estos últimos años. Confiado en que pronto tendrá algún tipo de arreglo, a Fer Olvera no le ha quedado de otra que refugiarse en su casa, al no tener ya ningún ánimo de salir a la calle por la depresión, quedando a la espera que esta situación podría cambiar más temprano que tarde. Si te gustó el vídeo compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.